Buenos días, tardes, noches a todo el público y a todos los cibernautas de Enredate Digital. Mi nombre es Óscar Sosa y estamos en una transmisión especial el día de hoy porque tenemos temas nuevos, temas de aplicaciones, temas de que de estas nuevas tecnologías de la información, porque esto va cada día aumentando más, más, más el uso y con esa pandemia que nos llegó, tenemos que tener la seguridad de estar en casa y utilizar esos dispositivos móviles cada vez más. Sin embargo, el día de hoy quiero presentar a una amiga, a una colaboradora de Enredate Digital que es Carla Rivera, que está en esos puntos ya conectada y te invitamos a que nos des la bienvenida, Carla. Hola amigos, ¿qué tal? Pues ya retomando actividades nuevamente con Enredate Digital, estamos muy complacidos de que nos acompañen y bien lo dices, Óscarín, actualmente las aplicaciones y todo lo que son las redes sociales, todo lo que significa tecnología, está a la mano de uno y hoy tenemos una persona muy importante porque nos va a platicar acerca de una nueva aplicación, entre lo que se puede decir, nueve entre los usuarios que no la conocen, pero vemos usuarios que ya sabemos un poco de ella y la verdad está buenísimo y buenísima también, porque tiene muchísimas cosas que les van a interesar y bueno, está con nosotros, para no hacerles el cuento largo, está con nosotros Andrés Nieto, que es el tío y fundador de Giviu. Bienvenido Andrés. Bienvenido Andrés. Hola, muchas gracias. Hola, hola Óscar, muchas gracias, gracias por tenerme por acá. Qué padre, hombre, qué gusto estar aquí con su audiencia platicando de un poquito de la innovación, ¿no? De todo esto que acaban de mencionar en de cara hacia las aplicaciones, cómo está, cómo se está integrando la la tecnología, más bien, cómo ya se integró la tecnología y y a nosotros nos falta subirnos en este tren digital, ¿no? Andrés, un favorzote, nos puedes mencionar que esta empresa Giviu, cómo surgió, cómo es el inicio de ese emprendimiento que hiciste, platicamos un poco para que el auditorio que aún todavía no conoce esta gran empresa, pues empieza a tener ese contacto mediante tus palabras. Bien, buenísimo, gracias Óscar. Sí, mira, fíjate que Giviu, Giviu, de hecho se escribe G-I-D-C-I-C-A-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- con cosas que tienen y esto es un principio 100% de intercambio, es decir, nos creamos una plataforma donde no hay dinero de por medio, es un marketplace en donde pueden subir sus bolsas, sus teléfonos, la ropa en su caso tendría que ser nueva, pueden subir sus bienes personales y con esto se va creando una comunidad con productos y uno puede empezar a intercambiar, este pasa a ser un intercambio multilateral y para que no haya confusión metimos una moneda de cambio, son puntos y con esto se empieza un guibre es equivalente a un peso, entonces en este nivel de equivalencia que está muy divertido uno puede subir una bolsa, la bolsa porque ya nos aburrió, o subir la bolsa por unos lentes, puedes subir unos juegos, un playstation, una consola de playstation o xbox porque ya queremos el nuevo juego, podemos subir accesorios varios, podemos subir teléfonos celulares que ya no usas, el que se te quedó el iphone 6 o el 7, no que se te quedó el que cambiaste, entonces aquí el objetivo es, la parte más divertida de esto es que tú entres a Guibre, descargues la aplicación, está en las dos tiendas en iOS y en Android, descargas la aplicación, ves el catálogo, en este catálogo hay muchos productos, pero además del producto también puedes encontrar a tus amigos, puedes buscar al amigo por su nombre, por su apellido, por su apodo, amigas y empiezas a socializar, entonces es una red social, es un marketplace, una red social en donde las personas empiezan de manera importante a cambiar, ya no los posts, las fotografías, ya empiezas a cambiar también las cosas que tenemos, entrando en un mundo verde, en un mundo responsable, en un mundo en donde la huella ecológica a través del CO2 y demás lo empezamos a bajar, que esto típicamente se llamaría la economía colaborativa, entonces empezó muy divertido, empezamos haciendo como empresa intercambios con otras empresas y bueno, pues quisimos llevar el beneficio a masificarlo de manera integral en el mundo internet y esto se logró, digo esto se lleva a través de una aplicación. Me parece entre todas las aplicaciones como muy distinta, a pesar de que hay muchísimas, hay mucho mercado que está vendiendo actualmente por este tipo de aplicaciones, entre ellas chinas, mexicanas, españolas, estadounidenses. Guido, ¿cuántos años tienen el mercado? Fíjate que buena pregunta, nosotros tenemos varios años en el mercado madurando la idea y tratando siempre de mejorar la experiencia del usuario, ciertamente hay muchas aplicaciones y muchos sitios de e-commerce, donde tú lo que quieres es comprar un producto, hay muchas ofertas, ¿sale? Y ahí depende siempre de tu moneda de pago, que es tu tarjeta de crédito o Oxxo, lo que tengas, pero hay pocos sitios de venta de productos. Bueno, los más fuertes y el más grande se llama Mercado Libre y tenemos por ahí un gran esfuerzo que está haciendo el Marketplace de Facebook. ¿Qué nos diferencia? Nosotros, recordando, no hay dinero de por medio, lo que obtienes son puntos y con esos puntos compras otras cosas. Entonces nosotros queremos hablarle, Carla, a la persona que quiere cosas y que no necesariamente tiene dinero para comprar, ¿sale? Queremos empujar este mundo, queremos enseñar un poquito que sí se puede, ¿no? Los centenials, la generación de los milenials y de los centenials, pues nos han venido a enseñar muchas cosas, ¿no? Levantan la mano diciendo que para ellos es muy natural el intercambio, intercambio de música, intercambio de objetos. Hay grupos, redes sociales, en las redes sociales grupos de intercambio, ¿no? Aquí las diferencias son intercambios uno a uno. Es decir, yo tengo una bolsa, tú tienes unos lentes y tiene que haber una paridad en valor. Aquí con Give You, ¿no? Aquí es, oye, si tú quieres los lentes y tú tienes la bolsa, digo, perdón, yo tengo la bolsa, no nos tenemos que intercambiar a la par. Lo que hacemos es, nos subimos a Give You, subimos nuestros productos y ahí lo que vamos a obtener a cambio de lo que dimos son puntos y con esos puntos, con esas monedas digitales, vamos a comprar otra cosa. Y en este caso, ¿cuántos usuarios hay ya en la aplicación? Sí, me regreso. Esa es la pregunta inicial. Fíjate que llevamos algunos años mucho madurando el tema. Tenemos la versión, ahorita estamos en la versión 3. Las anteriores nos sirvieron como para aprender, ¿no? Nos tuvimos que ir parando para entender y escuchando y preguntando porque nos dimos cuenta que nos hacía falta mucho para entregar una propuesta de valor clara y concreta. Llevamos varios años ya. Tenemos actualmente 7 mil usuarios. Vamos por 30 mil en esta etapa. Y en esta etapa, bueno, lo que quiere decir es que estos 7 mil usuarios tenemos más o menos la par de 3.500 productos en este momento, ¿no? Muchos productos son nuevos en su mayoría y estos productos los estamos poniendo nosotros para despertar la deshabilidad de los givers, que es nuestra comunidad, ¿sale? Y sobre todo también para garantizar que el producto que están comprando es un producto que está en perfecto estado, ¿no? En perfectas condiciones. Y en este momento Givio, ahorita, está empezando a comprar muchos. También estamos comprando productos de tecnología en firme. Entonces, es decir, si tú, Carla Azul, es un iPhone 6 y nos mandas las fotografías, tú misma le pones el precio, por cierto, le pones el precio, pones las fotografías, la descripción y probablemente, si no hay alguien que lo compre, nosotros como Givio te lo compramos en automático y tú no los mandas. Muy bien, Andrés, esto es algo muy padre porque estaba leyendo un poco acerca de ustedes y mencionan que son productos aspiracionales, algo que siempre queríamos tener y con ustedes tenemos la oportunidad de adquirirlos. ¿Cómo nace esta idea de tener ese sentimiento de aspiracional, valga la redundancia, para el mercado mexicano? ¿Cómo se les ocurrió esta idea y por qué la están emprendiendo? Mira, yo creo que, Óscar, la idea, la verdad es que es demasiado vieja. O sea, cuando hablas del tren, que estás hablando de los fenicios y de los mesopotámicos. O sea, es la forma más natural del comercio, ¿no? Pero creemos que en este momento ya se da esta oportunidad con la tecnología que venimos persiguiendo, ojo, desde hace varios años, el que se den todos los elementos al que sean asequibles y les sean alcanzables para que pudiéramos echar a andar nuestra idea al tiempo que la hemos venido madurando. ¿Cómo nace? A nivel empresarial nacimos como una idea, nos decíamos, oye, en su momento nosotros como empresa teníamos necesidades y nuestro flujo de efectivo, ya no teníamos dinero para comprarlo. Y además teníamos deuda. Entonces, empezamos a nivel empresa a pagar deuda en intercambios. Es decir, nuestro producto, el producto no le servía a nuestros proveedores, el nuestro, pero sí nos servía como moneda de cambio con otras personas o con otras empresas para poder empezar este modelo de intercambio empresarial. De ahí nace, ¿no? De la necesidad, de ciertas necesidades específicas que tienen las empresas. Cuando nos movemos hacia las personas, nos damos cuenta que las personas, algo que nos incentiva mucho es la parte aspiracional, el estilo de vida. Queremos mejorar el estilo de vida, queremos vernos mejor, queremos lucir mejor, queremos esos lentes, queremos esa bolsa, queremos vernos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, por eso le dimos ese pequeño enfoque y creímos que en ese momento, ya con esa lógica comercial, que también es un tema conductual. Por eso nos encanta poner el ejemplo de las mujeres y estamos enfocados más a ellas porque son las grandes, son nuestras guías, nos han dicho cómo las compras son 100% emocionales en su inmensa mayoría, ¿no? Hay compras racionales, mi querido Óscar, en donde los hombres, algunos, decidimos la compra porque nos conviene. Y en el caso de las mujeres, pues todo les conviene, todo les... Y no con esto digo, no con esto digo que sea frío. Lo que estoy diciendo es, oye, encuentran las razones emocionales para que algo que no lo necesitaban, lo terminen necesitando, ¿no? Entonces, este, esa es la razón. Sí, así es, Andrés, tienes toda la razón. Hay una tienda que llegas y quieres comprar todo, dices, y no lo necesito para nada, pero lo quieres obtener. Y ese es el caso de Give You, que estás viendo que hay bastantes cosas que te pueden servir y aunque no te sirvan, las quieres porque es algo de moda, porque es algo que te gustó, pues es algo que querías. Y en aquel entonces a lo mejor estaba a un alto costo y ahorita lo puedes canjear de esta forma. Tengo una duda, Andrés. ¿Cómo es el intercambio? ¿Se paga, se entrega, se quedan de ver? ¿Cómo es eso? ¿Hay algún tipo de riesgo para la persona? ¿O son envíos? Cuéntame un poquito acerca de esto. Bien, mira, es importante señalar que cuando hablamos del intercambio, estamos hablando de un intercambio un poquito más versión 4, como la 4T, ¿no? Una versión más nueva, ¿no? En donde no es un intercambio entre dos personas, que ciertamente a través de Give You se pueden encontrar en algún punto y se pueden entregar el objeto del cambio, ¿vale? Pero vamos a hacerlo más sencillo. Yo lo que te diría es, lo primero es descargar la aplicación. Meterse a las tiendas, buscar G-I-D-U, Give You, ¿no? Y en eso es descargarla. No olviden calificar la aplicación, ¿no? Ahí viene un tutorial muy sencillo en donde vienen los, ahora sí que como baby steps, los pasos a seguir, ¿no? Acto seguido, una vez que te registras, puedes poner tu correo electrónico, tu Apple ID o tú entras con Facebook. Y en el momento que ya te registras, también puedes enriquecer un poco tu perfil. Ojo, tú, Carla, puedes entrar con una persona y si quieres el perfil privado, solamente te van a ver las personas, tus amigos, los que tú autorices. Si es un perfil abierto, te va a ver todo el mundo. Entonces, vamos a suponer, Carla, que ya te gustó, ya tienes Give You enfrente de ti y estás haciendo el scroll a la pantalla y te encuentras una bolsa negra preciosa que vas a utilizar el fin de semana. Bueno, esa bolsa la visualiza y en esa primera operación tú no tienes GIFs, no tienes dinero para comprarlo. Bueno, a lo mejor sí tienes, pero no quieres, ¿no? Entonces tú, aparte la bolsa, echa un ojito. Cuando le quieres, le tienes el botón de comprar, que es muy sencillo. Te dice, oye, hey, Carla, necesitas subir algo. Tienes dos opciones. Entonces, subes unos lentes, como esos que traes preciosos, los subes a Givio, le tomas un par de fotos, tú buscas el precio, tú le pones el precio, lo subes en Givio. Entonces, nosotros autorizamos el precio y todo, y en ese momento se libera y pasa la paradoja. Entonces, llega alguien más y ve los lentes de Carla, alguien que sí tiene GIFs, que ve los lentes de Carla, y en ese momento le dice, oye, Carla, yo te los quiero comprar. Y fíjate que además, estoy viendo en la aplicación, estamos muy cerca, estamos en la misma zona. No dice exactamente la ubicación, habla por zonificación, por geolocalización. Entonces, esa persona que te está contactando para los lentes, resulta que está probablemente a tres o cuatro cuadras, hay un Starbucks. Se ven en el Starbucks, entrega dos lentes, y en ese momento te entrega los GIFs, y con esos GIFs, tú ya estás lista para poder comprar la bolsa negra, y sería exactamente el mismo proceso. Wow, eso es muy importante, pero también la seguridad que podemos tener nosotros como compradores, de saber qué confiabilidad tiene la otra persona que estamos contactando, y cómo la hace la empresa para tener esa, no sé, por ejemplo, en Uber, ¿no? Por ejemplo, tienes las estrellitas que te dicen cómo se va comportando cada conductor o cada usuario. En el caso de esta aplicación, ¿también se tiene un control en cuanto a la calidad de cada una de las personas? Sí, mira, nosotros afortunadamente, como decía, estamos creando una comunidad, y esta comunidad que se rige por una reputación online. Entonces, la reputación la va construyendo cada persona, cada individuo, ¿sale? Esa es una. Lo que nosotros, a través de estrellas, evaluamos o pedimos que los usuarios evalúen el que compra y el que vende, que vaya creando su reputación dentro de GIF. Si hubiera alguna falla, ¿por qué un producto no cumple con las expectativas señaladas en la descripción? ¿Sale? Y hubo un error en la compra, GIF regresa el dinero y mete una aclaración, ¿sale? Entonces, la intención de nosotros en GIF es que nunca nadie pase un mal momento, y al que no sabe lo ayudamos, y el que lo está haciendo de manera fraudulenta lo sacamos de la comunidad. El enorme peso que le damos nosotros es a la comunidad, es lo que queremos. Entonces, sí hemos tenido algunos casos que principalmente tienen que ver con quejas, en donde dicen, oye, yo compré una bolsa negra y no era negra, era roja, ya no la quiero. Ah, no te preocupes, vuelve a subir. ¿Cuánto costó la bolsa? Pues dos mil, tres mil, pues toma, aquí están tus GIFs de regreso, échanos la bolsa y nosotros nos encargamos. O sea, de si hemos hecho algún, pero es un porcentaje menor, porque aquí, de manera muy interesante, la gente quiere estar, quiere pertenecer, quiere estar en esta comunidad, a diferencia de hacerlo por fuera, ¿sale? Entonces, hablando del tema de seguridad, nosotros tenemos una política de garantía sobre el producto, ¿sale? Y depende de los GIFs, ¿sale? Que tengan una buena conducta para comprar o para vender, o para compartir, de hecho. Hablando de, Andrés, hablando de las monedas virtuales, ¿cómo las adquirimos? ¿Dónde las adquirimos? Esto me deja como ese sentimiento que yo quiero tener monedas, pero no sé dónde las adquiero. ¿Hay alguna forma? Sí, bien. Mira, regresando un poco, las monedas en GIFs se pueden obtener de dos formas. Una, cuando tú subes un producto y alguien más te lo compra, hasta que te lo compran, recibes los GIFs, ¿sale? Y se quedan como moneda digital, tú puedes hacer un wallet y puedes crecer tu wallet digital y tener mil, dos mil, diez mil, cien mil GIFs, ¿sale? Esa es una. La otra forma de obtener GIFs es comprándolos en el Oxxo, ¿sale? A través de un código compras tus GIFs, cien GIFs, doscientos, mil GIFs, y con eso en automático, en automático, tienes los GIFs acumulados en tu cuenta. ¿Y el valor equivalente de un peso en GIFs, cómo sería o...? Es equivalente. ¿Es exactamente así? Correcto. Ah, perfecto. Ok, ok. Hay un límite de edad, Andrés, para que puedas utilizar esa aplicación, para personas adultas, para niños, ¿cómo está esto? Qué interesante. Nosotros tenemos, por avisos de privacidad y todos estos términos y condiciones, sugerimos que sean niños, que sean superior, digo, perdón, que sean arriba de 16 años. Tienes que firmar el contrato y demás, ¿no? Arriba de 16. ¿Qué prohibiciones tenemos? No manejamos nada que tenga que ver con armas, con productos de durosa procedencia, no alcohol, la ropa tiene que ser nueva, en esta etapa, ¿no? Hemos encontrado casos muy interesantes en donde también hay ropa, proponen ropa seminueva. Ese mercado está empezando a tener mucho impacto, no lo conocemos todavía. Creemos que un vestido de noche, si puede ser, creemos que un abrigo, creemos que un vestido de novia, ¿no? También los vestidos de novia los recibimos. Entonces, no hay restricciones de edad, pero idealmente arriba de 16. ¿Tienen alguna asesoría uno a uno con las personas? La aplicación, ¿se puede creer que uno contactar con alguien, o hay alguna forma, o todo es por medio de la aplicación? Sí, qué buena pregunta. Mira, nosotros creemos que la mejor forma es cuando unos, unos kibers le enseñan a los otros, ¿no? Este, tenemos las redes sociales, tenemos, vamos a tener un WhatsApp empresarial que pueda atender ciertas inquietudes, ¿no? Y obviamente los chatboxes donde te van a ayudar a entender, avanzar un poco más en la comprensión del modelo, que no es fácil, ¿eh? ¿Ha pasado con algún usuario que, por ejemplo, quiere alguna cosa, pero no es precisamente de tu ciudad, que sea de algún otro lado? ¿Sí se puede llegar a hacer ese intercambio, o definitivamente solo para, al nivel de tu zona, o en la misma ciudad? Sí, también, puras buenas preguntas. Justamente lo que tenemos ahorita es, estamos arrancando, de hecho, todo lo que hemos aprendido, lo estamos, nos ha permitido tratar de ofrecer una mejor experiencia al usuario, que al final no paramos, ¿no? La tecnología siempre se está, entonces, ahorita vamos a hacer un lanzamiento de una campaña por clóset, por zonas, por códigos postales. Entonces, lo que queremos es que por códigos postales se vayan encontrando las personas, ¿sale? Para que puedan, para que las transacciones sean muy rápidas. Pero si ha pasado que de pronto tienes a una persona de Tijuana que dice, oye, a mí me interesa mucho el producto, yo, me interesa el portafolio de producto, me interesa mucho Givio, y yo quiero empezar subiendo mis productos. Entonces, en ese momento, esa persona, antes de que llegue Givio a su ciudad, puede subir los productos, y en ese momento, si son productos que van adecuados con el catálogo de productos que está buscando Givio, entonces Givio los toma en firme. El usuario de Tijuana nos manda los productos a México, nosotros le transferimos los Givs, y él está listo para comprar. ¿Qué retos tenemos el de Tijuana? Que cuando él decida comprar una consola de juegos, o cuando decida comprar la misma bolsa nueva, porque te la quitaron a ti, mi querida Carla, ¿no? Esa bolsa que el que vende, quiera mandarlo a ti, Juan. Ese es el reto que estamos enfrentando. Pero bueno, seguiremos aprendiendo, ya te platicaremos otras historias. Voy a preguntar, Andrés, en referente, expandirse, como mencionaba Carla, con esas, a más lugares, a más zonas, o van a empezar a hacer un intercambio con algunas mensajerías. ¿Cómo es este plan? ¿A largo tiempo o a corto plazo? ¿Cómo harán esta estrategia? ¿O lo van a evaluar? ¿Cómo es que la empresa va a empezar a ver nuevos horizontes? Sí, mira, Oscar, aquí el gran reto que tenemos es que irnos a las principales ciudades, México, Guadalajara, Monterrey, irnos de manera gradual, y sin duda, sin duda, en un mediano plazo, es estar en otros países. Claramente eso está en nuestro pipeline. Si nos gusta, si nos interesa, creemos que Guido es para todos. El gran reto que tenemos es el reto del financiamiento. Estamos ahorita en un momento, en un proceso de levantamiento de capital, pero tenemos el reto de generar algunos indicadores, ¿no? Que los fondos son los que le generan la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Si es un proyecto que tiene pies y cabeza, vamos a invertir y vamos a escalar. Guau, eso me gusta, me gusta bastante. En tu equipo, Andrés, hay una comunidad, supongo, entre jóvenes y personas un poco adultas. ¿Siguen ustedes aprendiendo de las nuevas propuestas de los jóvenes? Sí, bueno, a ver, es otra pregunta padrísima. Sí, mira, yo creo que el fundamento de Guido ya es el cúmulo de muchas personas que han pasado, algunos con gran talento que no hemos logrado retener porque se evolucionan el costo y demás. El talento tiende a irse muy rápido. Ahorita creo que lo que sigue es esta mezcla entre la experiencia de los fundadores y esta gran energía y gran conocimiento que traen los millennials que se están integrando, que se pueden integrar. Tienen mucha idea, conocen perfecto las redes sociales, conocen perfecto campañas de promoción en temas de marketing, lo hacen increíble, en temas de código, ¿no? En toda parte, el desarrollo de tecnología, cuando llega un cuate que acaba de salir de la universidad y llega con alguna idea muy fresca, la escuchamos, la tomamos, la incorporamos. O sea, claro que si esto es una mezcla, es un ejemplo a nivel de empresa, es un ejemplo donde tenemos de chile, de mola y de manteca, ¿no? Y como todo, giramos, todo nuestro foco está en función del giver, ¿sale? O sea, queremos complacer ese giver. Tenemos un poquito la visión de nuestro querido Jeff Bezos de Amazon, se oye toda la atención concentrada en el cliente final, que tenga una buena experiencia. Y platicanos un poco acerca de las experiencias que has tenido como empresa y como los usuarios que tengas una pequeña anécdota de cómo se han cambiado vidas, cómo ha sido una experiencia diferente a las otras personas que ya conocemos. Sí, bueno, ahorita lo que es muy interesante es, por ejemplo, que cuando vemos algunos productos, algunas categorías que aparecen en otros, de repente alguien subió un coche, ¿no? Oye, nos interesa mucho esa industria, claro que sí. La industria de los autos es una industria gigantesca, preciosa, en donde nos imaginamos, ¿no? Que podemos estar intercambiando coches y el diferencial que se pague en efectivo. O sea, o es más, que no se pague, que se pague en Gibbs, ¿no? O sea, entonces nos han llevado por unas rutas increíbles. En alguna ocasión una señora subió una, subió un scooter, que se lo acababa de ganar en un evento, de hecho fue en Navidad, ¿no? Y se ganó un scooter. Entonces la señora sube el scooter y dice, oye, pues es que, pues, ¿yo qué hago con esto? Pues me voy a caer, ¿no? Entonces subió su scooter, valía 10 mil Gibbs, y se lo compramos nosotros, lo volvimos a subir en Gibio, y hablando con ella por teléfono, porque a veces tenemos estas llamadas, le decimos, bueno, ¿y cuál es este, cuál es la verdadera motivación? Porque, pues, ¿es la venta del scooter? Y dice, no, es que yo acabo de ver una bicicleta eléctrica padrísima, y que, pues, yo me di cuenta que en el scooter no podía, pero en la bici sí, ¿no? Entonces, es otra anécdota divertidísima, ¿no? Entonces empiezan, pasan cosas muy interesantes, o sea, aquí lo que sorprende Gibio, por ejemplo, es, también nos han platicado, ¿no? Que dice, oye, pues, yo no, yo no tenía dinero, ¿no? O sea, yo no sabía, yo no sabía que no tener dinero me limitaba, perdóname, yo, yo me di cuenta con Gibio, que el no tener dinero no me limita a tener algo, ¿no? A tener algo para vivir esa sensación de compra, de obtener, ¿no? Esa emoción que te levanta todas las emociones, cuando dice, oye, me compré unos calcetines. Esa es esa sensación que dura mucho tiempo, ¿no? Pues, bueno, esos son algunos casos que hemos tenido, la bicicleta, ahorita los coches, este, y como esas hay infinidad, ¿no? Ay, qué padre. Supongo que ustedes están al pendiente de todos los mensajes que se manda tanto el vendedor como el comprador, y ahí se han de enterar de cosas que, Andrés, son muy graciosas para ustedes. Y es padre, porque es parte también de no perder el contacto humano, ¿no? Andrés, dime tus redes sociales, o en este caso las de Gibio, por favor, para que los puedan seguir. Sí, bueno, a ver, todo gira alrededor de Gibio. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, todavía no explotamos el canal de YouTube. En TikTok creemos que hay algunas experiencias divertidas que no van a ser comentadas por nosotros. Sí tenemos también nuestra red, pero no la hemos explotado. Este, y ahorita prácticamente nos queremos concentrar, concentrar con Facebook y con Instagram, ¿no? Creemos que es una forma muy rápida de conectar, muy rápida. Este, y aparte de conectar rápido, de conectar de forma también divertida, ¿no? Entonces, Gibio, es G-I-B-U, este, en Instagram, bueno, es en las dos, con el mismo nombre. No hay otras. Perfecto. Y, amigos, tenemos una sorpresa de parte de Gibio para ustedes. La primera mujer que nos mande un correo con solo usuarios nuevos, ¿eh? Que bajen la aplicación, que se vea, ahí se ve desde cuando eres miembro. Entonces, por favor, mándenos una captura de pantalla al correo de, al tú, al de, ¿enrédate, Oscarito, o al de...? Hay este mensaje de, en, este, por el mensajero. Ok, enrédate digital, por favor, mánden un mensaje con su captura. Tiene que ser usuaria nueva o usuario, porque los chicos también compran, ¿cómo no? Aunque está un poco más dirigida a mujeres, siempre hay alguien que le gusta andar de compras con nosotras. Entonces, manden la captura de que son usuarios nuevos, una sola persona, y se va a llevar un obsequio de parte de Gibio. Nos vamos a despedir con Andrés. ¿Algún otro mensaje, Andrés, para toda la comunidad que quiera empezar a entrar aquí a Gibio? No, bueno, pues agradecerles muchísimo. Yo creo que, bienvenidos, vennos, estamos justamente arrancando, seguimos en este proceso de crecimiento, toda la retroalimentación, todas las experiencias, más que bienvenidas. Gibio llegó para quedarse, y esperamos que verdaderamente nos ayude en un breve tiempo a cambiar la forma de consumo, ¿no? Creemos que este tema verde, este tema ecológico, sin duda impacta al planeta de una forma padrísima. Gibio es una aplicación divertida, ¿no? Queremos que sea un sitio de entretenimiento en donde podamos estar ahí viendo quién está, pero además qué productos tienen esas personas y cómo podemos interactuar con ellos. Entonces, no, pues bienvenidos a todos y a sus órdenes. Muchas gracias por la entrevista. Pues gracias, Andrés, por esta gran intervención, por estas palabras que nos dices, por esta información de alto valor, y sobre todo, pues, estamos a descargar esta aplicación para que empezamos a ofrecer la experiencia. Yo me voy a sumar a ella para empezarlo a tener que, no por el premio, sino porque quiero realmente entrarle a vivir la experiencia, ¿no? No nos da dinero para... Al intercambio. Para el intercambio, ¿no? Para ver qué podemos intercambiar aquí. El municipio tiene cosas que a lo mejor ya no usa, pero a otra persona le puede servir y puede ser aspiracional, como lo mencionabas, Andrés. Pues muchas gracias por esta plática. Y Carla, por favor, les pide el programa. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en Enredate Digital. Andrés Nieto nos comenta, CEO fundador de Gibio, y les quiero decir que uno obtiene lo que quiere y ofreces lo que tienes con Gibio. Gracias por seguirnos en Enredate Digital. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Esto es Información para Compartir. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina